Muy buenas gente, y aquí estamos de vuelta en Transiberian Railway Simulator, chicos. Bien, estamos donde lo dejamos en el vídeo anterior, en Novosibirsk Glavni, o algo así. Y bueno, vamos a ir de primeras, vamos a ir un momentito a la tienda, ¿vale? Vamos a comprar algo de suministros, por lo que pudiera pasar. Vamos a coger esos vagones que nos han encargado, ¿ok? Y bueno, antes de nada, chicos, agradeceros por la gran acogida que ha tenido, por cierto, podéis pasar por aquí, que ha tenido el capítulo anterior, más de 30 likes, así que muchísimas gracias, chicos, por esa pedazo de recepción que habéis tenido con el vídeo. Y, por supuesto, entonces, pues vamos a hacer una serie, ¿vale? Vamos a ir por aquí, la tienda está aquí arriba, entonces. Buenas. Vamos a... Madre mía, un borracho ahí. Bueno, esto es típico en Rusia, así que, bueno, es un poquito lo que hay. Vamos a ver. Cojonas. Salchicha de médico. Pues vamos a comprar dos, ¿por qué no? Vamos a pillar un par de leches más, ¿vale? Eh, me voy a pillar una motosierra. Sí, por lo que pudiera pasar, que no me fío yo ni un pelo, un par de cervezoisquis. Ostras, vodka. Vodka, chicos, que estamos en Rusia. Pan, no sé qué tengo. Pan, pan, pan. Tengo algo de pan. Pan, no sé si se pudrirá la comida y demás, pero bueno. Tenemos limones, tenemos plátanos. Venga, vamos a comprar los dos platanitos, que siempre está muy, muy bien. Eh, llave inglesa, llave ajustable. Me lo voy a comprar por lo que pudiera pasar y está en internet que está baratida, ¿vale? Por lo que pudiera pasar, chicos, por lo que pudiera pasar. Vamos a intentar ir por este otro lado para no pasar por el medio de la estación. Aunque no vendría mal, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, ahora vamos ya para directos. Por aquí. Vamos a ver. Tari-ro-ra-ro-ra-ro. Y lo que os digo, chicos, pues por lo que veo os ha gustado bastante. Y la mayoría de los que habéis comentado es que haga la serie. Así que por ese lado no va a haber ningún problema. Algunos incluso estáis pensando en comprarlo y demás. Yo de momento, pues, a ver, gráficamente y demás es lo que os comenté en el capítulo anterior. Está bastante bien. No es que sean los mejores gráficos del mundo mundial, ni muchísimo menos. Pero, por lo menos hasta lo que he visto, o hasta lo que hemos visto, hasta este punto, no está nada mal, chicos. No está nada mal. Si no es algo que os preocupa, es decir, si no sois unos frikis, como quien dice, ¿vale? De los gráficos al 100% hay súper guapos, súper realistas y demás, pues, digamos que no hay mayor problema. La verdad es que el juego, por lo menos de momento, está bastante, bastante bien. Incluso alguno me habéis comentado, ya lo diré en el siguiente capítulo, lo siento, porque se me ha olvidado apuntar el nombre. Y alguno me ha comentado que los trenes realistas, ¿vale? Cuando se bajan los pantógrafos, aparte de cortar los motores, también habría que contar la alimentación y otros cacharros que utilizan la alimentación directa, ¿no? Supongo que esa parte no lo tendrán tan, 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 tan puesto, ¿vale? Pero bueno, en fin, yo por lo que veo, sí que la verdad es que es bastante realista. Epa, vamos a quitar esto, que si no se me va a poner a los lados. Pero bueno, al final algo 100% realista, pues es un poco complicado, ¿vale? Ah, es verdad que no estamos arrastrando ahora ningún vagón, en teoría. Vamos a abrir un momentito esto y vamos a sacar... Es que no se ve una mierda, con perdón de la expresión. Vamos a cerrar esto, que si no se nos hiela la mente y todo lo que haga falta. Bueno, a ver, en principio tenemos luces verdes, tenemos que ir al cambio de agujas, que está ahí a unos 450 metros aproximadamente, así que vamos a meterle caña. Sí que tiene pinta de que vamos sueltos, sin vagones, en teoría, porque sí que acelera bastante rápido, ¿verdad? Comparado con antes cuando arrastrábamos todos esos vagones de carbón. Pues bueno, estos no sé qué tipo de vagones parecen de ganado. Bueno, supongo que sean mercancías puras y duras. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ir despacito, ¿vale? Sin prisa, sin pausa, tenemos ya luz amarilla. Amarillo que te pillo, ya sabéis, no podemos pasar de 40 kilómetros por hora. Pero bueno, vamos a pasar el cambio de agujas. Y la verdad es que también la playa de vías y demás, seguramente, está bastante logrado, ¿eh? Y luego, seguramente, si algún día tenemos que entrar a algún sitio de estos, pues entiendo que se nos abrieron las puertas, lo típico para entrar en alguna empresa o cosas por el estilo. Así que ni tan mal, chicos, ni tan mal. Bien, vamos a pasar, como digo, el interruptor, ¿vale? O el cambio de agujas. Hangar, por si queremos reparar la unidad en principio, yo creo que no nos hará falta, ¿vale? Entiendo yo. Aunque deberíamos de hacer alguna inspección, que luego la haremos, ¿vale? Pero bueno, vamos a esperar a que se pase. Ya en principio, ya no tenemos tutorial, ni mucho menos. Vamos a ir que vaya frenando el tren. Entiendo que con fuerza 1. Vamos a meterle fuerza 2, para no sobrepasar el piquete de entre vías. Que supongo que será eso, en versión rusa, del piquete de entre vías. ¿Vale? Eso sí, la regulación del ratón. Le he subido un poquito, pero aún así no me hace mucha gracia. Es como muy lentillo, pero bueno. ¡Ah! Nos hemos quedado. Vale. Me cachise la mal. Nos hemos quedado cortetes. No pasa nada. Vámonos para arriba. Vamos así, así. Pues está el freno fuera. Ponemos potencia 1. Y subimos. Ahí la potencia. Pues nada, rebasaremos un poquito el cambio de agujas. Joderemos por si viene alguien. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Vamos a aplicar el freno magdaleno. No queremos que se nos escape el tren. ¿Verdad? Que luego se lía parda. Ahí está. Casi me paso. Bueno, no pasa nada. Hay que hacerse un poco con la esta del ratón. Pero bueno, vamos a bajar para abajo. Ahora sí, chicos. Estaría bien que tuviese como el de River Valley. Pues para que no tengas que andar a lo bestia todo el rato. Está guapo lo del este. Que podamos saltar, ¿no? Dándole a la F y demás. Le quitaría realismo. Eso sí que es cierto. Pero no lo sé. Bueno. No sé cómo lo veríais vosotros. Yo no lo vería mal. Quizás para movimientos cortos. Mientras no haya peleas ni nada por el estilo. En caso de que haya. ¿Vale? Y tal y cual. Pero bueno. Vamos a ver. Freno aflojado. Bueno. Avisamos. Que se me había olvidado avisar antes. Y ya sabéis. No podemos pasar de los 5 kilómetros por hora para hacer el enganche. Que los vagones están a 300 metros. Obviamente es menos. Porque si no recuerdo mal creo que es lo que sería el punto intermedio de todos los vagones. ¿Vale? Pero bueno. Ahí chicos. Bueno. Entiendo que nada o menos. Tocaremos los vagones y a correr. Bueno. No está mal. No está mal. No sé dónde nos mandarán. ¿Vale? Ya os digo. Que yo hice el... Para ver un poco cómo iba el juego. El rendimiento y demás. Y tener un poco una pequeña toma de contacto. Y pues llegué hasta el puente. Que vimos en el capítulo anterior. ¿Vale? Así que ya a partir de aquí es todo una surprise, surprise. Por eso me ha querido pillar la motosierra. ¿Vale? Chicos. Porque igual luego nos la lía. Igual nos manda a atravesar todo Siberia. ¿Eh? Y luego... Luego ríete. Si nos encontramos con un tronco caído. Y la de Dios. Porque el juego es así, chicos. Bien. ¿Molará? ¿Molará? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Dejadme comentarios. Que... Que impresión eso os está dando el juego. Ah, mira. Puedo poner música. Mejor que no. Por si acaso tiene copyright. No creo. Porque esto es música soviética. Ya sabéis. Es todo por el pueblo y para el pueblo. Pero bueno. No me fío. No me fío. No sé quién gobernaría al finales de los 80. Iba a decir Boris Johnson. Perdón. Ese es el ministro inglés. Entonces... Eh... Ostras. Se me ha ido la cabeza. Me he dicho ahora en Boris Johnson. Eh... Gorbachev. Creo que era Gorbachev. ¿No? Al finales de los 80 más o menos. O... O Boris Yeltsin. No, creo que era Gorbachev. Gorbachev. Me imagino. Vale. Vamos a esperar a que se enganchen los vagones. Lo que pasa. Estaría bien que te dejase sacar un poco más la cabeza. Porque así no ves una mierda. ¿Sabes? Vale. Puedes decir. No. Es que estás... Se ve mejor desde el otro lado. Bueno. Pues vamos a verlo. Igual sí. Ah, mira. Sí, claro. En este caso estamos en curva. Vale. Desde aquí sí que podemos más o menos ver. Como veis. Vamos a PSOB. Pero. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Vamos a ver si... Si os fijáis. El punto. Estamos ya a puntito de tocar. No creo que nos queden muchos metros. Y todavía nos quedan 150 según esto. Pero... Está pinchado a la mitad. Está seleccionado a la mitad. Con lo cual. Si nos quedarían 120 metros. El tren es de 240 metros de largo. No es pequeño. Es un poco grande. Vamos a ver si... Llegamos a tocar. Vamos a cerrar la puerta, chicos. La ventana, perdón. Que fijaros si se mete calor. Y acordaros que a menos 5 grados. Creo que era la temperatura mínima, chicos. Detalladamente, así os voy contando un poco mis experiencias, ¿vale? En este juego. El nivel de detalle de... Pues, por ejemplo, aquí en la playa de Vías y demás. Con las catenarias, los hilos de contacto. Los postes, tipo de repostes, los semáforos y demás. La verdad es que está bastante, bastante bien. Sí que es verdad que los edificios se notan más falsos que un euro de madera. ¿Vale? Mira, hace ese de ahí. Mira, hemos empotrado con él. Vale, ¿y eso dónde está? Le preguntaré, ¿eh? Nos ha dicho que tenemos que ir a la... Novoriviski, Bozerniski, Destiski. Pero, ¿dónde carajos está eso? Aquí no hay mapa, ¿verdad? Estaría bien. Nos dan otra hora. Estaría bien. Vamos a mirar para atrás. Novoriviski, Lovivni. Supongo que sea para adelante, ¿vale? No tendría sentido que nos manden marchar para atrás. Digo yo. Digo yo. Que son rusos. Vete tú a saber, ¿sabes? Pero bueno. Ya hemos enganchado, como nos ha dicho el jefe de Circulats Dow. Así que podremos tirar un poquito de potencia. Ahí está. Podríamos mirar el estado del tren. Sí, pero bueno. Hemos recorrido solo 6 kilómetros tampoco. Entiendo yo. Entiendo yo que no habrá mayor problema. Digo yo, ¿eh? Así que en principio vamos a... Así que vamos a irnos para adelante. Y luego ya allí en la estación... Qué guapo ese tren. En la estación de destino. Hasta luego, compadre. Novosiviskiy-Vochesnyoskiy. Eso. Pues... Haremos una revisión, ¿vale? Antes de finalizar el vídeo. Vamos a ver si lo logramos. Joder, con la seta de los cojones. Hasta en Rusia tienen eso. Qué vergüenza, chicos. Qué vergüenza. Vale. Pues vamos a... A ver. Está todo nevado, la verdad. A ver, es Siberia. ¿Qué queréis que os diga? Y esto es lo que os digo, ¿vale? Los edificios sí se ven falsetes. ¿Vale? Aquí, quizás, por ejemplo, lo que es esa cochera de trenes. No se vea. No se note tanto falsete. Tiene pinta de que como está abierto. Y demás, que es como esta, pero más pequeña. Pues las ventanas se ven más realistas. No es la típica de la foto que te sacas en Google Maps. Que coges de la fachada del edificio y la pones. Pero bueno. A ver. Tampoco hay que pedirle este tipo de juegos que te pongan en uno de esos edificios que puedas incluso entrar dentro. ¿Vale? O al menos en la ciudad. Pero bueno. Quiero deciros que gráficamente no es lo que os he dicho antes. No es lo mejor del planeta Tierra. Pero tampoco es desagradable a la vista. ¿Vale? Da el pego. Para que se vea que es una ciudad de... Bueno. ¿Cómo se llama esta ciudad? Y bueno. La verdad es que bastante, bastante bien. Y luego. Como os digo. Los elementos ferroviarios y otros. Y los vagones. Los trenes. Se notan bastante realistas. Fijaros. Incluso aquí se ve los vagones estacionados. Pues como en cualquier otra estación grande. También. El tráfico ferroviario es bastante majete. Visteis en el capítulo anterior. Que nos cruzamos con unos cuantos trenes. Con bastantes trenes. Vamos a meterle un poquito más de plus de velocidad. ¿Vale? Vamos a ponerlo. Potencia 12. Vamos a intentar ir a 40. Y... Porque claro. Me pongo a hablar. Me pongo a hablar. Me pongo a hablar. Y luego. Ya veis. ¿Vale? Que hay varios tipos de trenes. Varios tipos de vagones. Y demás. Joder. Que está bastante, bastante, bastante bien. Y bueno. Y luego otra cosa. Esto de aquí. Que es lo que os digo. Mira una... Eso es una unidad... Iba a decir de maniobras. Pero bueno. Es una locomotora aislada y estacionada. Y tal. Y luego lo que os digo. Esto. Pues que es bastante... Pues normal, ¿no? De que las vías entren en las fábricas. Estén valladas, obviamente. Pues para que no puedan pasar así como así. Y tal. Y joder. Mola bastante. Mola bastante, chicos. Y lo que os digo. De vez en cuando nos cruzamos... Bueno. Bastante de vez en cuando nos cruzamos con... Vamos a... Con... Pues con otros mercantes. Incluso también con trenes de pasajeros. Y eso... Pues... Joder. Kiras o no. Está bastante, bastante bien. Te aproximas a un tramo neutro. Un segmento de la vía ferra en el que no hay tensión. En un momento tendrás que bajar los pantógrafos. Vale. Vamos a ver. Hay que reconocer los de las señales. ¿Vale? Para la bajada de pantógrafos. Ahora parece que nos vamos a vía única. ¿No? Tiene toda la pinta, sí. Vía única. Ah, no. Vía doble. Vía doble. Vale. Soy yo el que se une. Estaría bien que estuviesen... Que fuesen funcionales los espejos. Pero bueno. Vale. Pero nos cambiamos de vía. Eso sí. No nos ha avisado, ¿eh? Con las típicas... Por lo menos en España. ¿Eh? Pero de la luz verde... Por la palanca... Cero. Vale. Y bajamos. Disculpad por este pequeño micro corte. Vale. Bueno. Hemos puesto la posición cero. Y los pantógrafos los hemos bajado. Vale. Comienzo en la zona neutra. Vale. Vale. Claro. Es que esto es diferente que la... Que en el tutorial anterior. Vale. Perfecto. Bueno. Vamos a 40. Vamos despacito. Sin prisa. Pero sin pausa. Y entiendo que en brevas habrá fuera de zona neutra. Digo yo, ¿no? Vamos a ver. Lo veremos, chicos. Ahí está. Fin de la sección neutra. Vale. Pues entonces, en cuanto pasemos esta vertical, entiendo que podremos subir los pantógrafos, ¿no? Vamos a esperar un poquito más por lo que nos pudiera decir... Vale. Ahí está. Fin de la zona neutra. Y ahí está la señal de encender la corriente eléctrica. A partir de aquí, volvemos a conectar los pantógrafos. Vale. Pantógrafo 1, pantógrafo 2, reseteo y reseteo. Muy bien. Nos ha pintado el compañero, así que vamos a devolverle. Esto es lo único que he hecho de menos. Que no se pueda controlar esto, uy, con los atajos de teclado, ¿vale? Que tienes que estar bajando la cámara. A ver, ¿qué es realista? Hasta cierto punto sí, porque tú puedes mirar un segundo, pero no hace falta que estés mirando todo el rato hasta donde mueves la palanca, ¿no? Y demás. Ostras, otro tren por ahí. Vale. No podemos pasar de 40, pero bueno, vamos a 35, así que, bueno, no hay prisa. Son 50 minutos. Así que, nada, voy a callarme un ratito, ¿vale? Para que podáis disfrutar unos minutitos de este viaje sin mi voz a tercio pelada, ¿vale? Para que podáis disfrutarlo tal cual. Un poco el sonido del juego y demás, como siempre hago en este tipo de juegos. Así que, nada, nos volvemos a ver ahora en un ratito. Venga, chicos, hasta ahora, amigos. Venga, vamos a ver. 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 Bueno, pues ya estamos prácticamente a dos kilómetros de la estación, ¿vale? Donde tenemos que dejar el punto de entrega 0,9, es decir, un poquito antes. Ahí está el 1,5. Perfecto, perfecto, no está nada malo, y vamos a ir reduciendo la velocidad, chicos, vamos a ir haciendo que vaya bajando un poquito la velocidad, si es que conseguimos que baje, interruptor. Vamos a ir, ostras, tenemos un interruptor, ¿vale? Vale, vamos a ir, La velocidad Lo malo de lo del freno este Vamos a ir Recibido jefe Vale, pues vamos a ir Frenando con suavidad el tren Vale Joder, con la seta las pelotas Y... Como veis tenemos algo de hambre, algo de sed Y un poquito de resaca Vale, vamos a cortar el freno Madaleno, vamos a dejar que se acerque un poquito más Estamos reduciendo velocidad Ahí está Así, perfecto Vamos a ir aplicando Si ponemos esto así, vale, claro Solo se aplicaría cuando lo hemos estado poniendo ¿No? Entiendo Vamos a ir así Con suavidad, sin prisa pero sin pausa Vamos a quitar al compañero Ahí está Como nos devuelve el silbato 15 kilómetros por hora Vale Está ahí a 400 metros Perfecto Pues ya de paso vamos a aprovechar A beber un poquito de cervezoide Para que se nos quite la resaca Maldita resaca, chicos Y vamos a zamparnos Un poquito De espadines Ahí está Perfecto Ahora lo ponemos así Y quitamos esto Perfecto, chicos Vale Bueno, pues estamos llegando a esta zona Que parece que está en obras ¿No? Tienen ahí tuberías Caños Eso Tiene pinta De bloques de hormigón, ¿no? O rieles No, bloques de hormigón parece más bien Vale Ahí estamos a 200 y pico metros Vamos despacito Tenemos bastante, bastante tiempo De sobra O sea que por ese lado Nos vamos Nos hemos quedado un poco de sed Incluso de resaca Nos ha quitado Todo ese pedazo de birra Que nos hemos pedido De un lingotazo No nos ha quitado la sed Tócate los pies Esto es lo que no me gusta Lo de la palanca de freno Que esté ahí Vamos a acelerar un pelín Vale A ver si esto acelera No, está perdiendo incluso velocidad Pero bueno Realmente estamos ya prácticamente al lado O sea que no haya mayor problema El interruptor Supongo que será ese de ahí Que está justo detrás de las letras Tenemos un bar Una tienda La estación de Novosibirsk Vostochni Vostochni Vale, esta vía no nos dirige para allá Qué curioso Vale, estamos ya a 100 metros Eso sí Aquí no han limpiado la nieve Ni de coña Los coches que vengan por aquí Se pueden quedar atascados Pero bueno Son rusos Luego empujarán O dejarán que Le empotre Estaría guapo Que tuviésemos que frenar de emergencia Porque un coche se ha quedado ahí en medio Que De momento no lo hemos visto Pero ¿Existirá esa opción? Yo creo que sí Si han cogido de Rusia Ahí conducen Como quieren Pues igual de eso sí que hay Chicos Vamos a ir ya frenando El convoy Con tranquilidad Sin prisa pero Sin pausa Y estamos ya a 30 metros Vamos Podemos ir andando Sin ningún problema Chicos Ahí está Vamos a dejar que esto ya fluya Vamos Para afuera Chicos Abrimos puerta Y cerramos puerta Que se nos escapa el gato Menos 31 grados Aquí no hace frío ni nada Madre del amor hermoso A ver Cambiamos las agujetas Y en principio Entiendo que está Vale Los otros son mecánicos Este no Este es manual Para tocarme las bolas Y el resto Son mecánicos El El creador Es Un poquito Y o frutti Pero un poquito Solo un poquito Venga Están así Perfecto Ponemos marcha 1 Y aceleramos A posición 4 Es de noche Lo que no sé Es donde estarán Los focos Encendido Pantógrafos Pantógrafos Generador de campos Igual está por aquí ¿No? Iluminación brillante De la cabina Iluminación tenue De la cabina Vamos a poner esto Luz de proyector Luz buffer 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 Supongo que será así ¿No? Luego veremos A ver si hemos acertado Igual es que estamos Circulando de mala manera Pero bueno A mí que no me digan nada Que no me han enseñado Cómo se entienden las luces Chicos Bueno Una luz tenue Bueno Está bien Aquí la vía Hace una cosa rarísima No sé si esto Está muy Muy permitido Bueno En fin El tren pasa También es verdad Que vamos A menos de 20 Aunque subiendo Con suavidad Sin pisa Pero sin pausa Chicos Vamos a ir Reduciendo potencio Ahí está Para poder estacionar Y frenaremos el tren Pues más o menos Al punto final ¿Vale? Para que entre correctamente Este convoy Supongo que buffer Izquierdo y derecho Serán los focos Izquierdos y derechos Pero yo pensaba Que este tren Tenía solo foco frontal No lo sé No lo sé Habrá que Habrá que verlo A ver chicos Lograremos una inspección ¿Vale? Bajaremos del tren Para cortar los O quitar los vagones Que nos den nuestro dinerito Rico, rico ¿Cuánto ganaremos chicos? ¿Cuánto ganaremos? Tenemos 907 rublos Tíos Eso es poco dinero Para Rusia Pero bueno Menos da una piedra chicos Menos da una piedra Vale Ahí está La zona de acoplamiento Como veis Es más o menos Ese es el punto central Cuidado con ese flipao Que está ahí andando Y no le quiero atropellar Que creo que va Ah, va de frente Pero claro Es ruso O sea que Este igual Nos la día parda ¿Sabes? Vamos a ir frenando Me he pasado Vale Vamos Con suavidad No hay prisa Vale Perfecto Yo creo que Con un poquito más Ya estaremos Perfecto Venga Aquí Aquí haremos El frenado del convoy Vamos a poner Dos puntos Igual mejor ¿Verdad? Para que el tren Se detenga Se detenga por completo Ahí está Entiendo que estaremos Dentro, ¿no? Ahora vamos a bajar Y vamos a verlo Claro, pues que no veo Un carajo Ahora Y menos ahora Que es casi de noche Vamos a ir hasta allí Porque quiero mirar Que esté dentro Porque igual Luego no nos lo da Antes Sí que nos avisó De que podíamos Desconectar Pero claro Yo creo que era parte Del titular Del tutorial Chicos Creo que sí, ¿no? Creo que está Vamos a mirar un poco Por si acaso Total no cuesta nada Vamos a coger Solo una pulmonía Pero bueno Vale, sí, sí, sí Vale, yo creo que Se va a ir Para empezar a descargar Los vagones Digo yo ¿Eh? ¿Quién sabe? Venga, vamos a ver Vamos a desconectar Antes de que nos dé Como digo Una pulmonía Haremos una revisión Ahora, ¿vale? De cómo está Nuestra unidad Y veremos A ver Vamos a ver Chicos Por aquí Espero que no me cueste Como la otra vez Que era como que No detectaba bien Pulsa, ¿eh? Ahí está Toma, ¿eh? Trabajo completado Dios, el volumen Esto de Del trabajo completado Tela, ¿eh? Vale, sí Tenemos las luces estas Pero no tenemos El foco delantero Vamos a ver Cómo Carajos Se sube El foco delantero Vamos a cerrar esto Que aquí hacemos Vale, tenemos que ir a Yalv Chas Va de esas Pero bueno Vamos a ver Primero Buffer Encendido Luz de proyector Creo que es este Sí Vale Pero bueno Yo creo que podemos dejar este O no creo que Yo creo que no les vamos a Poder comentar alguna, ¿no? Yo creo que no Que no va a haber mayor problema Vamos a ver primero El modo de inspección, ¿vale? Ya sabéis que podemos inspeccionar Tenemos esto un poquito tocado Un poquito de mandos ese de ahí También un poquito tocado Vamos a ver los vagones O la locomotora trasera Vale Bueno Está en amarillo Mientras no está en rojo Estamos bien, ¿vale? Pero bueno Y aquí como digo Estos sí que están un poco más preocupantes El calentador Durabilidad 61% Durabilidad ¿Vale? Bueno A ver Un 61% Esto que es Caja de Plomo de la caja del diario Igual es Absorción y amortiguación De los impulsos del choque Bueno, no sé lo que será eso Supongo que será Algo que absorbe choques Por lo que pone Dios, qué pasote, ¿eh? Venga Que no sabéis aquí el tinglao este Bueno, pues Vamos a hacer una cosa Vamos a ir hasta la estación de India Vostosnaya Vostosnaya ¿Me suena ese nombre? No sé de qué De algo me suena Así que venga Vámonos a ir para adelante Como los de Alicante, chicos Vamos a ir acelerando Por supuesto Avisamos de que nos vamos Tenemos luz roja No podemos pasar ¿Vale? Hay que detenerse Vale Ya nos han cambiado Perfecto La luz amarilla, chicos Perfecto Muy bien Muy bien Bueno Pues nos vamos para adelante 1057 ¿Vale? Es tan solo 4,6 kilómetros Tenemos una tienda mafiosa A7,1 Que habrá que ver Un poquito Si comprar un arma de fuego Pues ya podemos tener armas Vale Vagones de ferrocarril Vale Están a 4,5 kilómetros Vale Entiendo que nos Que haremos un cambio Porque si vamos Bueno, igual no Si nos manda para adelante Seguiremos para adelante Pero Me da a mí la sensación De que vamos a tener Que tirar marcha atrás ¿Vale? Pero bueno ¿Qué se puede hacer? Vale Y así aprendemos Si es así Aprenderemos Cómo dar el cambiazo Marcha atrás ¿Vale? A ver Con cuidadito Con cuidadito Sigo diciendo Que los postes De los semáforos Están muy muy cerca De la cabina ¿Alguien que saque la mano? Por ejemplo Un pasajero Si es que se permite Abrir las 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 puertas Las ventanas De los trenes Ya no sé No lo que digo Chicos Pues igual Algunos Se que deja La cabeza O la mano ¿Eh? Tela Telita Tela Vamos a acelerar un poquito Que en teoría Podemos ir a 40 km por hora Y así pues llegamos Un poco antes ¿Verdad? Vamos a dejarlo En posición 8 Vale En posición 9 A ver lo que hace Supongo que Cada posición Pues meteré Una velocidad u otra Como todo en esta vida Estaba cambiado Ese cambio de agujas No sé si lo habéis llegado A ver No estaba en la posición Pero bueno Madre mía Madre mía Joder Ingeniería rusa Chicos Ingeniería rusa Madre del amor hermoso Madre del Wow Con esto puedes Descarrilar Echando hostias Vamos a meterle Velocidad 10 Vamos a ver Con velocidad 10 Pues entiendo Que llegará Pues a 35 Un poquito más Bueno No está mal No está mal Así vamos aprendiendo 35.4 km por hora Bien Cada punto Pues más o menos Es una marcha Vale Tenemos Vamos a poner 12 Así entiendo Que pasaremos A 45 Entre 45 y 50 En teoría ¿No? Ya la aceleración Es menos potente Así que sigue Unos 45 km hora Está bien Está bien Vamos a meterle Un puntito más Y ahí viene un compi Así que Le damos Ahí está Como Compañero Un tren De pasajeros Y ahí atrás Y ahí atrás otro Joder Sí que tiene Esto Tráfico La madre Del cordero Habrá tráfico Detrás mío Frenro en seco Y le Bueno no Porque estaría protegido Mi cantón Pero Tiene que ir Tiene que ir A juntar Frenarles en seco Y voy andando Hacia atrás Me congelo No pasa nada Pero ostras Se ha bajado A 18 grados El calefactor Está fallando Un poquito Habrá que Habrá que Habrá que Si no Seguramente Alguna pieza De estas Empieza a explotar Por todos lados El compi Yogi Vamos a Ahí está Después de avisar Sí que hay tráfico Lo que pasa Yo creo que no respetan Mucho los cantones Bueno Ese semáforo En teoría Para él Debería estar rojo Eso es cierto Pero joder Hay mucho tráfico Estamos a 3,3 kilómetros Y a 2,2 O a 2,3 De los vagones Que tenemos que recoger En teoría Así que guay De momento Seguimos con las señales En verde Así que joder Por ese lado No nos vamos a quejar No tenemos tráfico Delante O por lo menos A la otra Madre mía Pero que es esto A este no lo voy a pitar Porque no me cae bien Mira que cabrón Si yo no le pito Él no me pita Tío de fruta Ha pitao cuando ha pasado Ajá En por saco Por malaje Vale Vamos a ver Nos queda 1,8 Y tenemos un depósito de chatarra Que no entiendo muy bien Para qué será ¿Vale? Pero bueno A ver Entiendo que luego Habrá Tramos de vía De sentido único ¿Vale? Entiendo yo Vamos a bajar A 8 Esto en teoría Debería de empezar A bajar la velocidad Pero bueno Vamos a forzarle Un poquito A que baje Con un poco más De chicha Y limona Hasta esos 40 km por hora Que nos marca Así Perfecto Estamos bajando Con un poco Bueno Vamos a echarle Un poquito De Ahí Así Perfecto Vale Y que vaya bajando Por la velocidad Que tenemos Enracada la marcha Ahí había La típica señal De 3 2 1 Supongo que será Vale Comienzo de lugar Peligroso Por eso Tenemos que reducir A 40 Entiendo ¿Vale? Aquí no nos marca nada Pero bueno Supongo que sea Un cruce O alguna gaita Mira este creo que Se ha parado Y empieza La marcha Supongo que habrá Tenía alguna señal O alguna gaita Digo yo No lo sé Un Tren petrolero Está bien Vamos a ponernos Un poquito más atrás Así que igual Tenemos mejor visión ¿Verdad? Vale Perfecto Final de lugar Peligroso Estamos a 0,7 Así que no voy a acelerar Por esta tontería Vamos a frenar Ahora en brevas ¿Vale? Y sobre todo Pues igual Hay Algún cambio De agujas Un poco por delante Aunque no tiene pinta ¿Eh? Nos van a desviar Directos A los vagones No lo sé No lo sé Vagones de ferrocarril Depósito de chatarra Que no nos marca Vagones de ferrocarril No lo sé Acelerar Los cojones Yo no acelero Que no me fío De ti ni un pelo Que me ponéis las señales Que es un jodido peligro Para flipar ¿Eh? Chicos Así que lo que vamos a hacer Es más bien Ir frenando O ir soltando Vale Depósito de chatarra Vagones de ferrocarril Vale Pues sí que tiene pinta De que nos van a Enlazar directo Pues no marca Nada de eso ¿Por qué me marca vagones A 0,2 Y luego los vagones Igual tengo que ir Para adelante Y engancharlos Desde atrás Pues igual sí Ahora lo veremos Si nos mete Por ese desvío Es que lo vamos a enchufar Por delante Si no Será por detrás Hacer tras tras Como dice aquel Vale Perfecto Pues vamos a acelerar Vamos a marcar A 8 Para que acelera Un poquito el tren Ahí está Cuidado con Paco Estoy tocando Como si fuese un coche Pero no No pasa nada Vagones de ferrocarril India Postos Naya Y depósito De chatarra Vale Está en este lateral Así que Tendremos que ir Para adelante El interruptor Está ahí Vamos a saludar A este No me ha devuelto El saludo Qué cabrón Jodido ruso Bueno En fin Es un poco Lo que hay Chicos Ya veis Vamos a 30 kilómetros Por hora Aproximadamente No hay prisa Vale Básicamente Tenemos que Depósito de chatarra Bueno Igual Igual es ahí Donde podemos vender La mierda Que tenemos Igual podemos vender El viejo Velocímetro De momento Me lo voy a guardar Vale Ya veremos Es que si no me va Ya en casa No voy a detener El tren Y cortar Todo el tráfico Ostras Es un petrolero Y no voy a cortar Todo el tráfico Vale Tampoco es plan Pero bueno Tenemos El cambio De agujas En aproximadamente 280 metros Vale Perfecto Vamos a cortar Ya la tracción Ahí está Esto irá De cayendo Pues con suavidad Sin prisa Pero sin pausa Cuidado Vamos a avisar A estos Colgaos Que se está Muy Ah vale Pensaba que eran personas Y son los postes De los Jodidos Hemóforos Madre mía Estoy ciego De cojones Vamos a ir Aplicando El freno Así con cuidado Vale Dejamos que pase Un poquito Vamos a ir Un poquito más Vale Un poquito más Un poquito más Y ahora Echamos El freno Madaleno Perfecto Chicos Perfecto Estamos aquí Bien estacionados Así que Vamos a bajar Y vamos a darle Aquí El cambiazo Bueno Hemos frenado Bastante bien Mejor que la otra vez Vale Perfecto Cambiamos Y está Estará a 100 metros Una cosilla Sí Y va a dar La F Qué fuerte Tenemos luz verde Debería haber cambiado El semáforo En teoría Porque yo he pasado Pero claro No sé cómo Tendrá el sistema Aquí este Si queda Al estilo Aspa o no Vamos a cerrar Esto 18 grados De aquí no pasa Tíos Miedo me da Miedo me da Vamos Hemos dado el cambiazo Esto está fuera Perfecto Nos vamos Avisamos Ahí está Vamos a acelerar Hasta esos 5 kilómetros Por hora Vamos a bajar En posición 2 Que entiendo Que la posición 2 Será cercano A esos 5 kilómetros Por hora Para Velocidad máxima Para estos enganches Perfecto Chicos Perfecto Muy bien Guay Joder Pues ahí vamos Para atrás Esto había un taller Aquí o No Creo que solo tiene Depósito de chatarra Uf Miedo me da Miedo Miedito me da Chicos Miedito me da Ay 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 Vale Estamos haciendo el cambio de agujas Vamos a abrir un momentito la ventana Sacamos el cabezón por aquí Si me deja Gracias Está bajando ahí la temperatura 17 gradinis Vale Estamos A puntito De 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 tocar De tocar Cerramos esto Para que quede bien sellado Esto así Está bien sellado Vamos a 4,5 Así que Vamos a Soltar velocidades Ahí está Ahí está Para que el tren Decelere un poquito Ahí estamos Chicos Por cierto Ya que Mientras enganchamos Y no enganchamos Tenemos algo de sed Y un poquito de resaca Así que Vamos a echar un traguito A nuestra querida cerveza Yampa Zampa 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 Ahí está Estamos un poquitín Alcoolizados Y vamos a comer Espadines Venga ¿Por qué no? ¿Verdad? Ya está Ahora venimos aquí Quitamos esto Perfecto Muy bien Ya hemos enganchado Vale Pues tenemos una hora Y diez minutos Para ir hasta Mochische ¿Vale? Mira chiches En fin chicos Pues vamos a ir dejando Por aquí Este videito ¿Vale? Y lo pongo así Pues para que no No me des cuenta De esos tiempos Para que en principio Se dan bastante tiempo Pero ya que te den Más de una hora Y son ocho kilómetros Hmm Me da a mí Me da a mí Que hay algo por ahí Va a haber algo por ahí No lo sé No lo sé Eso lo descubriremos En el siguiente video Chicos Así que nada Pues lo dicho Lo dejamos por aquí Y como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias Por verme Y hasta un próximo Videito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!